Música 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 Bueno Felicia Me he hecho un poco preocupado Yo tengo mi primera cita romántica que me encanta, pero no sé cómo ir. Quiero impresionarla con un nuevo look. Es como tú eres indicada para ayudar. Mira, tiendo esa danza en el look que van a hacer que esa chica se enamore de ti. Yo sé, yo sé. Déjale mis manos, vamos a ponerte algo así. Vamos a hacerte un churro y elegarte. ¿Segura? Totalmente, va a quedar rendisita. En tus manos. Vamos a escucharlo. Nico, terno no. Tengo que poner una primera cita mucho. Lo que te he escogido es esta camisa que tiene súper detalles. Es de edición limitada de John Holden. Y lo que me encanta son los puños. Mira, es súper elegante, pero igual es medio como que romántico, no informal. Bueno, en verdad yo lo veo bien. Y con unos buenos jeans que todo hombre tiene que tener unos buenos jeans que le forme el cuerpo. Por favor, chicos. Pero me quedará bien a mí que tú sabes que es un chico alto. Al probador. En Amazon te queda. Al probador. Quítale. Ahora sí, Nico, una vueltita. Eso. Mira, me encanta la camisa porque tiene estos detalles, estos rivetes, los puños, el cuello. Es una camisa de colección John Holden que va perfecta para una primera cita. Se va a enamorar. La ropa hace todo, chicos. La ropa hace todo. Bueno, la fecha también ayuda un poquito. Ya me vas a contar, ¿ah? ¿Qué tal te va con la flaca? Ahí nos vemos. Nos vemos.